El juez que encontró a Donald Trump responsable de fraude y ordenó al expresidente pagar 454 millones de dólares, dijo que no se inhibirá del caso. Trump le pidió al juez Arthur Engoron que se apartara del caso, que está en etapa de apelación, alegando que participó en comunicaciones prohibidas con un abogado de bienes raíces antes de dictar su decisión a principios de este año. «Tengo una confianza suprema en mi capacidad para seguir sirviendo, como siempre lo he hecho de manera imparcial», escribió Engoron en una orden el jueves. El juez dijo que más de tres años después del litigio, inhibirse resultaría en un perjuicio inmenso. Los abogados de Trump pidieron la recusación después de que NBC publicara una entrevista con el abogado de bienes raíces, Adam Bailey, el día en que se dictó el veredicto. Según el artículo, Bailey dijo que tuvo la capacidad de hablar con este tribunal hace tres semanas. Lo vi en la esquina del juzgado y le dije a mi cliente, «Tengo que irme». Y me acerqué y empezamos a hablar. Quería que supiera lo que pienso sobre el caso y por qué realmente quiero que lo haga bien. Bailey comentó que solo habló con Engoron sobre su decisión de juicio sumario de septiembre, porque eso es lo único que discutí con los periodistas. NBC dijo que se mantuvo firme en su historia. Engoron en el fallo del jueves dijo que fue abordado por Bailey mientras salía del juzgado un día de febrero. El juez escribió el incidente de 90 segundos como una hamburguesa de nada, de un abogado de propietarios e inquilinos desporcráticos, y dijo que no basó ninguna parte de sus fallos en lo que dijo Bailey. No inicié, acogí, alenté, participé ni conocí de, y mucho menos, disfruté la diatriba de Bailey. No basé ninguna parte de mis decisiones en ello, como Bailey ha afirmado de manera escandalosa, errónea y difamatoria, escribió Engoron. El juez también dijo que no estaba al tanto de ninguna investigación realizada por la Comisión de Conducta Judicial y que el grupo de revisión no se había puesto en contacto con él. Para Primer Sistema de Noticias reportó Carlos García. ¡Gracias! ¡Gracias!